hola a todos y estamos en fk arena y en el vídeo y vamos a ver un par de cositas entre ellas esto de aquí que me ha llegado que son tres mil diamantes y treinta caminos de facción si quieres saber cómo lo consiguen pues básicamente tienes que canjear el código que hay en la descripción y demás vale vais a la descripción veis el código y lo canjeáis habrá dos cositas estará el código y luego estará un link para canjear el código si no sabéis cómo canjear el código igualmente aunque es muy fácil pues también por aquí os estará apareciendo el vídeo en el que explico cómo canjear códigos y demás vale entonces básicamente es muy fácil igualmente no necesitáis el vídeo pero entréis en el link ponéis vuestro código vale vuestro vuestro id que sería esta de aquí esta es la mía no pongáis la mía poned la vuestra y luego pues le dais a enviar el código os llega un código aquí es donde está aquí código de verificación entonces tenéis que volver a poner este código en la página y entonces una vez ponéis el código en la página luego ya te digamos que te loguea y entonces tú ya puedes meter el propio código que es el que está dentro está en la en la caja de la descripción y demás vale yo creo que ya la gran mayoría de gente lo sabe pero bueno pues si alguien no lo sabe pues ahí está escrito esto a qué ha venido pues obviamente yo creo que ya sabemos todos a qué ha venido y es el tema de el año nuevo chino y ese tipo de cosas obviamente pues han dado eso que a lo mejor seguirán dando más cositas puede ser la verdad igualmente hoy como ya sabéis ha entrado el tema de robo y saqueo el cual voy a entrar yo a lo mío al final he dicho mira por culo y lo he puesto así vale básicamente no sé si me han robado la verdad no sé cómo saber si me han robado mira todo esto es todavía no me lo han robado pero básicamente vamos a intentar robar a alguien no vamos a intentar ver cómo le quitamos el dinero a alguien podemos ir decir podemos cambiar de oponente de forma gratuita x veces igualmente creo que contra este más o menos voy a poder solo tengo que cargarme a 2 bueno tengo que cargarme a 2 a 3 y ya estaría entonces vamos a intentar pasar por aquí cargarnos a este vamos a ver el equipo no más rico nudo y vamos a intentar hacer vamos a intentar cargarnos básicamente vamos a poner este aquí supongo vamos a poner esto aquí sí supongo que esto así para que me vamos a vamos a probar esto vamos a probar a ver qué tal no debería haber problema alguno básicamente pero bueno esto es lo de siempre y esto es lo que os dije en su momento si alguien te quiere entrar te va a entrar básicamente porque ellos tienen la la ventaja de poder elegir un equipo acorde vaya gallito acorde al vuestro este de aquí seguro que no y este de aquí pues podríamos hacerlo la verdad podríamos hacer este básicamente porque es muy parecido y encima pues yo puedo hacer así venga azalia contra belinda y entonces debería tener la ventaja básicamente es por eso gente quiera entrar te va a entrar sí o sí para cuando me ganan no pero a tope la cosa es que también hay que tener en cuenta no sólo no sólo el el hecho de que esté bien protegido o no sino también el hecho de que lo hayan looteado o no vale porque me he encontrado con algunos equipos que o con algunas zonas en las cuales básicamente esto de aquí estaba pues lo acababan de lootear básicamente entonces pues no vale la pena no no vale mucho la pena pero bueno aquí pues mira 500 no sé el máximo cuánto es pero cuando uno esté bien cargadito que tenga los los huevos bien cargaditos de amor pues ahí es donde es donde hay que hacerlo entiendo que no hace que atacar tres veces es más que suficiente la putada también es que tus equipos pues obviamente digamos que se quedan bastante jodidos no es en plan que es como como terminan en la pantalla anterior pues así es como empiezan la siguiente pero sin el tema de la energía porque si no estaría demasiado rotete no pero bueno vuelvo a lo mismo decir vosotros aquí sólo puedes tener cinco equipos y demás pero claro si te ganan con un equipo pues también puedes volver a utilizar otro no y ese tipo de cosas entonces yo que sé vale le podemos dar otra vez no porque tenemos otra donde vamos a darle otra vez y demás aparte de a ver esto de aquí 5.000 5.000 estás looteado amigo 600 ciento y pico ciento y pico no está looteado de este no vamos a pegarnos con este y ya estaría vamos a darle bueno el típico equipo es que yo por ejemplo este equipo no lo pongo delante porque básicamente con una zalia y demás pues debería ahora es cuando me revienta el culo no pero debería ser más o menos fácil acabar con este equipo no como le baja la vida bastante bastante y si se pira ya no hay ya no hay ains que valga entonces ese primer equipo teniendo una zalia en contra o teniendo héroes que puedan ir a porta por ese personaje exactamente pues sabéis no es tan 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 bueno pero vale esto ya lo podemos robar vale vamos a intentar mira a ver vamos a ver cómo está hecho esto vale tenemos que ir si tenemos que cargarnos a los cinco veces este más o menos lo ha hecho bien porque tenemos que cargarnos los cinco y demás y yo por ejemplo sólo he cogido el uno fácil aquí es decir sólo he cogido el uno que me da muy pocas cositas no entonces bueno no está vale aquí vamos a buscar que aquí está la cosa yunga pero bueno vamos a intentar ir a por ahí de nuevo y ya estaría la cosa es puedo puedo intentarlo nuevamente entonces no tiene sentido no alguno que puedo matar perfectamente aquí creo que va a tirar la última tira la última me revienta el horto me revienta el hortamen la hortamenta pero bueno básicamente ya ha perecido vamos a intentar cargarnos a este que entiendo que es el tal pero básicamente mira como rowan todavía ha vivido o sigue vivo pues ahora podemos hacernos el equipo este de aquí vale incluso podemos quitar a por ejemplo aquí podemos quitar a este y vamos a poner a esa fila y lo cambiamos aquí ponemos esto aquí y ya está y debería ser el mío debería ir antes entiendo ahí está y entonces deberían caer bastante fácil no sé que mí ahora mí este mi mi rowan ha muerto pero ya los otros los dos equipos deberían ser relativamente fáciles vale ya podemos pillar esto de aquí pim pam pum yo recomiendo esta esta formación vale porque es de las más difíciles básicamente así que vale vamos que ponemos aquí ahora podríamos poner a este que también medio cura no se pone está aquí para intentar cargarnos con este equipo ojito de este equipo ojito sí o qué vamos a probarlo así y ya está y el bueno revientan en los gentes y claro 20.000 equipos de estos vale creo que puedo 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 hacerlo las veces que me dé la gana pues en donde de aquí y a tomar por culo intentamos cargarnos a esto es lo más rápido posible entonces ya veis como que rápido se ha encargado siempre se me olvida que no puedo mover a siempre está ahí no se le puede mover al cabrón y básicamente también quería comentar que este este código va no me muero este código va enlazado con una entrevista a uno de los productores chinos no de liris games y comentaba cosas muy interesantes lo que pasa es que la propia la propia entrevista estaba en chino entonces yo tenía que coger el jodido traductor e ir cambiando constantemente para ver qué cojones decía pero básicamente está interesante porque de las cosas que ha podido sacar hay algunas cosas que eran una poca mierda no pero bueno ha estado comentando el tema de que bueno pues el tema de la guerra de ingenio no le ha gustado a todo el mundo tampoco el tema de el candy crash de recarena pues que tampoco le ha gustado a todo el mundo y está comentando un poco pues a dónde se iban a dirigir no que era lo que iban a hacer entonces como muchas críticas eran en plan liris games está desviando donde tal pues por eso han decidido traer de nuevo el evento de robo y saqueo es decir el que acabamos de hacer y pues para que se vieran lo que realmente liris games aparte de traer cosas nuevas porque seguía confiando en lo antiguo y demás no las cosas la cosa es es que ellos están ya empezando la la creación de una segunda parte de afk arena esto lo ha comentado el propio ceo es decir el propio productor este de chino y aquí claro entran cosas distintas porque claro cuando esto es como los parches de afk arena cuando dices algo tan abstracto pues la gente puede pensar mil cosas distintas lo primero afk arena 2 a qué te refieres con afk arena 2 va a ser totalmente igual que afk arena 1 es decir va a ser las mismas mecánicas o mecánicas muy parecidas o mecánicas perfeccionadas pero en esencia va a seguir siendo este tipo de juegos es decir un gacha el cual pues tienes que ir avanzando en la campaña y demás o va a abarcar otro tipo de género va a ser más pues yo que sé en scroll lateral o sabéis ese tipo de cosas entonces también os digo una cosa el tema de que es afk arena 2 es decir no vais a ver este juego hasta dentro de mínimo dos años vale es decir estamos en 2020 hasta mínimo 2022 o inicios del 2023 no se va a oler el juego vale entonces y a lo mejor sólo se huele en japón o en china o en donde sea vale entonces básicamente está la cosa jun pero bueno eso pues eso era todo lo que quería comentar también aparte lo que habían comentado es que van a querer hacer un evento cíclico de 10 días en el cual cada mes vale los 10 primeros días de cada mes va a ser un evento totalmente free to play el cual los free to play vamos a conseguir un montón de recompensas y los eventos del 10 del día 10 al día 20 habrá otro evento distinto el cual ese evento así que va a ser más enfocado un poco a los pay to win pero que los free to play también vamos a poder conseguir las propias recompensas y demás igualmente si la propia entrevista la cambian es decir la alguien de red y la traduce y le da sentido y demás porque claro con el traductor es un poco mierda pues alguien la traduce y demás pues el día de la semana en el que hacemos el repaso de la semana pues comentaré cosas nuevas pero básicamente lo más importante lo más interesante que he visto es eso que están pensando o que están ya empezando la creación de afk arena 2 que no se sabe nada y lo otro es pues eso aparte de que todo lo que han comentado sobre los distintos eventos y la reacción del público y demás lo de lo de ukio tachibana y demás pues cosas que ya hemos comentado aparte son los dos nuevos eventos cíclicos que serán pues de 10 días cada uno pero eso sería todo así que nada más espero que os haya gustado y también agradeceros a todos los que me habéis estado bombardeando con de que han metido un nuevo código que ha metido un nuevo código así que muchas gracias a todos vosotros por avisarme y nada más pero os ha gustado y nos vemos en el siguiente un saludo